Si vas con Ida, quiero ser para ti Lluvia, quiero ser cuando florezcan la flor de los cejos También quiero ser el que despegue la paz de tus sueños Lluvia, quiero ser cuando florezcan la flor de los cejos También quiero ser el que perdure la paz de tus sueños Y tiernamente hasta la muerte vine para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte vine para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser cuando florezcan la flor de los cejos Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser cuando florezcan la flor de los cejos Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser cuando florezcan la flor de los cejos Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser cuando florezcan la flor de los cejos Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser cuando florezcan la flor de los cejos Por ti Son de monteras de corazón A ver me hagan tantos canciones Sabes que te quiero un canto Y me voy a morir Sin ti Son de monteras de corazón Porque yo bailo Es por devoción Sabes que te quiero un canto Y me voy a morir Sin ti Son de monteras de corazón Sin ti Son de monteras de corazón 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 ¡Gracias!